Música Yo tengo una vaca blanca, yo tengo una vaca brinda Que se llamaba piedad Yo tengo una vaca blanca, yo tengo una vaca brinda Que se llamaba marica Yo tengo una vaca brinda Y yo me pido el permiso pa' contraer el matrimonio Con el estilo pintado que dice que hay un demonio Y yo me pido el permiso pa' contraer el matrimonio Porque la gente decía que si vos doy un demonio La vaca blanca se me marchó Y si no a fin se la llevó La vaca blanca se me marchó Y yo me pido el permiso pa' contraer el amor Y yo me pido el permiso pa' contraer el timonio Antrimonio Ella me pidió el permiso para contraer el matrimonio Con un torito pintado que dice que es un demonio Y yo le pido el permiso para contraer el matrimonio Porque la gente decía que ese toro es un demonio La blanca blanca se me perchó Su torito se la quemó La blanca blanca se me perchó Ese torito se la quemó Con los muchachos de Costa Norte ¡Sigue, sigue, sigue, sigue!